Daniela Rivera, dirigente comunitaria del municipio de Las Guaranas, provincia de Duarte, denunció este viernes la situación que viven debido a la falta de agua potable. En Las Guaranas hace mucho tiempo que no tenemos agua. Aquí la gente utiliza el agua de pozos tubulares porque el agua potable, primero hicieron un tanque y el primer acueducto la gente la mata, como no tenía agua potable lo cogieron, después hicieron otro y tampoco no tenemos agua porque se queda en el camino. Esa agua la usan hasta para mojar parcelas. Agrega que a pesar de las diligencias realizadas a la fecha, ya las autoridades no han resuelto la situación que mantiene preocupados a sus residentes, pues las labores cotidianas se tornan difíciles por la falta del preciado líquido. Nosotros hemos hecho huelga, hemos hecho marcha, hemos ido piquete a Inapa, Santo Domingo, hace un año y pico llevamos más de 80 personas, le hicimos un piquete, hemos hecho de todo. Ya lo último que estamos pensando es que si no nos resuelven, irnos a hacer un piquete al Palacio Nacional, porque ya estamos desesperados, la gente está desesperada, comprando camiones de agua, porque esa agua de los pozos tubulares lo que hace enfermar a la persona. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.